Bueno, pues en primer lugar, dar la bienvenida a la ciudad de Cartagena, al gran artista Juan Mexica, fundador, presidente de la Fundación Mexica, y sobre todo darle las gracias por haber tenido a bien el elegir a Cartagena para que, sobre todo, y es lo que desde el Gobierno Municipal valoramos mucho, con la que está cayendo, poder seguir llenando de arte con esas esculturas monumentales, que son siete, por todo este eje de la Alameda, y que visitantes y los ciudadanos, en las mejores condiciones, al aire libre, que duda cabe, sin aglomeraciones, cumpliendo con las recomendaciones sanitarias, puedan disfrutar de esta grandiosa obra. Y para nosotros, el fruto del convenio con la Fundación, ha supuesto coste cero para el Ayuntamiento, y por eso nuestro reconocimiento y agradecimiento a que Cartagena siga demostrando, con actuaciones como esta, que somos una capital cultural por excelencia. Buenos días. En primer lugar, agradecer a Cartagena, representada aquí por la alcaldesa y varios concejales, también al equipo técnico, en particular Bartolomé, que ha sido el gestor de esta exposición, para que llegase a Cartagena, ciudad número 47, no, 48, 48, que visita la exposición. Se han asociado con este título de esculturas monumentales, a vida cuenta, precisamente, de sus dimensiones. Son siete piezas, que son las que permiten mover una góndola, están hechas en hacer el cobre. Normalmente llevo una camisa blanca para que vean las madres o los padres, que no manchan, pueden ir de primera comunión. Es muy habitual que los niños se suban a estas dos, que les encanta subirse a ellas, y, como digo, representa su iconografía, representa, pues, lo español. Yo soy un artista esencialmente español. ¡Gracias! ¡Gracias!